Vámonos a bailar esta rola que quiero dedicar a las mujeres guapas, hermosas, fieles y que todavía le cocinan a su novio, a su marido. Ustedes son las mujeres ideales, por eso les dedicamos esta rola. Hombres, caballeros, salgan a su mujer ideal y dedíquenle esta rolota. Porque tú eres tan especial, mujer divina, mujer ideal. De tu mano quiero caminar y juntos llegar hasta el altar. Solamente contigo quiero pasar todos los días de mi vida, contigo quiero llegar al altar, mi amor. Porque eres mi mujer ideal. Tú eres tan especial, mujer divina, mujer ideal. De tu mano quiero caminar y juntos llegar hasta el altar. Bailen los enamorados. Cumbia, 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 cumbia. Sa, 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 sa. Sabroso, sabroso, sabroso. Puro cabezo, puro panacheo. Grábale de ese, cumbia. Sector TV. Transmitirle a un miente su video. Lo nuevo, de lo nuevo. Así. Escúchala. Dice. Saborosa. Cumbia, cumbia. Escúchala. Vamos a buscar a nuestra chica ideal y vamos a bailar. Escúchala. ¿Cómo te hace? Jaime Guzmán. Cumbia. 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 Saboroso. ¿Cómo te hace? Escúchala. Ahí es el estor técnico del sonido imperio. Solitario. Siempre famoso. Echa parro. Echa parro. Echa parro. A las seis. Noé y el culio. Dice. Echa el sabor. Echa parro. Llego mi dobleces. La banda de Momoxpa. Tiene dos cosas para seguir. Dice. Estaba rota mi alma. Y apareciste tú. Lleva a la familia Martínez. De Francisco Villa. Para el gordo. Y su enamorada. Sabrosco. El amor. Y su amor. Sabrosco. Dice. Y su amor. Porque tú eres lo que soné. Y su feza. Te imaginé. Así. Y yo lo quiero envenecer. Hacer de mí a ti ser mi mujer. Dema para Adana. Y vos. Alexis. Organización fantasma. Es amor poderoso, sabroso y más poderoso Hacer el más poderoso ¿Cómo te sabes? Grábale papacito, grábale de exces Y esta es inexclusiva más Esa dedicada a todas las mujeres ideales Las que aún le dan de comer al marido Sabroso Ahí viene la de acaríciame Para mi pequeña Camila La de ella de los ojos muy bonitos Sabroso Cumbia Así El más poderoso ¿Qué, qué, 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 qué? Esa cumbia Esa cumbia Pero qué Sabroso Cumbia Sabes lo que has sentido Lo que siento hoy por ti Lo que siento por ti, bailo Tienes palabras Me das fuerzas para hacer ¿Cómo dices? Estaba rota mi alma Y apareciste tú Y sacaste heridas pasadas Me diste fuerza Ahí esa producción es manchito Y toda la gente enamorada Me roban los mentiros Son mi ser, mi cuerpo, mi alma Son todos tuyos, te doy mi palabra Cántala de exceso Porque tú eres lo que soñé Mujer perfecta Cumbia 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 Sagrado que va a enriquecer Venga mía que seas mi mujer Y que Tú eres tan especial Mujer Divina mujer Ideal Igual No quiero calinar Y juntos llegar hasta el altar Juntos hasta el altar Mi amor Milo Cumbia Pronto te daré el anillo Dice Pancitas El anillo sabroso Ya se va Esa Romero Tula Y toda la banda Mis amigos, que bonita rola para enamorados Hoy es el momento de despedirnos